El Centro Cultural Los Pinos ha acogido la séptima edición del sello Alcorcón concilia que reconoce a las empresas de Alcorcón que desarrollan políticas activas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En esta edición 61 nuevas empresas han recibido el distinguido sello. Yo quiero daros las gracias primero por toda la participación que habéis demostrado a lo largo de todo el año 2017, habéis acudido a todos los desayunos de formación, habéis trabajado en vuestros planes de igualdad y por ello en nombre del Ayuntamiento, en nombre como concejala de mujer, como concejala de igualdad, daros las gracias por ese esfuerzo. Es un día para reconoceros a vosotros por toda la tarea y todo el esfuerzo que habéis estado haciendo durante los últimos meses y por animaros para que sigáis trabajando de este modo y sirváis de ejemplo para el resto de los empresarios de Alcorcón. Todos los que estáis aquí estáis comprometidos con este programa y con esa búsqueda de la conciliación, pero muchos también luego apoyáis muchas otras de las líneas de trabajo de este Ayuntamiento en distintas materias, patrocináis distintas acciones en materia de discapacidad, en materia de deporte, de cultura, siempre estáis involucrados. Aquí tenemos algunas de las empresas más comprometidas de Alcorcón. Por eso yo os quiero dar las gracias, animaros a seguir profundizando en todas estas políticas, a colaborar con el Ayuntamiento en los distintos programas que os vayamos informando y desde luego a seguir demostrando que Alcorcón es una ciudad comprometida con la igualdad, con el empleo, con la responsabilidad social y eso yo creo que hace que Alcorcón sea una ciudad en este momento líder. Tenemos que ser líderes, lo somos ya en creación de empleo, lo somos ya en muchas materias, pero tenemos que seguir siendo cada vez más líderes también en materia de igualdad. El alcalde además ha querido recordar datos tan importantes como que más de 7.000 empleados han obtenido ya beneficios de la igualdad y la conciliación y más de 400 personas han sido formadas. En total, desde el nacimiento del programa se han entregado 340 distintivos a más de 100 empresas.